Buenos días, por favor me venden los manguitos. Hay de dos precios, de cualquiera. De estos. No papá, yo quiero de estos. Pero hija, estos son lo mismo, pero son más baratos. No papá. Sí, de papá, se veían iguales por fuera, pero por dentro son muy diferentes. Es como mi universidad, mire, la calidad siempre marca la diferencia. 40 programas académicos, campus universitarios, atractivos y funcionales. Investigación y convenios de movilidad, reconocidos nacional e internacionalmente. Porque está en juego mi futuro. Elegí bien, elegí Unisangil.